8 y 38, nos acompaña el diputado de H. Bildu en el Congreso, John Iñárritu. ¿Qué tal, Egunon? Egunon, Javier, ¿cómo estás? ¿Cómo marchan las cosas de la salud, de la suya y de sus próximos, que es lo importante estos días? Pues sí, como bien dices, es la prioridad y mi entorno cercano, todo el mundo está bien, afortunadamente, y esperemos que siga así. Bueno, pues vamos a empezar ya por el cuestionario, y creo que el primer nombre propio que le voy a citar le es tristemente conocido. Billy, el niño, se ha ido sin rendir cuentas. Sí, así es. Yo nunca me alegro de la muerte de nadie, sea quien sea, y en este caso me apena que esta persona haya fallecido sin rendir cuentas, haya fallecido con todos sus honores y reconocimientos, protegido directa e indirectamente por el Estado, por mucho que ahora se diga que el Gobierno tenía un plan para quitarle las medallas, que ya ha habido tiempo. Y la única noticia positiva que se me ocurre es que, al igual que el señor Billy, el niño, pues hubo decenas, cientos de Billys, el niño, que siguen teniendo esas condecoraciones, honores y medallas, y espero que el Gobierno, esta vez sí, aplique ese plan que dice tener cuanto antes para que todas las víctimas de los horrores de la tortura y de la violencia policial y del Estado, en este caso, pues se vean reconocidas. Sí, hoy lo tuiteaba usted, el número es escandaloso todavía de condecoraciones de estas pensionadas. Sí, es cierto que no se puede conocer el número exacto, pero hoy mismo el país hacía referencia a una noticia de una información que nos ha llegado a Euskal Herria Bildu, que hay miles, hay miles de personas condecoradas bajo las leyes de 1964, esto es, del régimen dictatorial franquista. Es cierto que luego hay que cribar y que de esas miles, pues bueno, hay algunas que son motivadas o pueden ser motivadas, pero hay otras que son más bien una manera de avalar actuaciones fuera de la legalidad. Hay un estudio que se hizo recientemente señalando que todas aquellas personas que se habían visto involucradas en conculcaciones de derechos humanos en el contexto vasco, esto es ya fuera en guerra sucia, en tortura o en ejecuciones sumarias, habían sido ascendidas, condecoradas y aquellas que fueron condenadas pues fueron indultadas. Yo creo que ha llegado el momento de hacer un estudio de todo, de todo lo que ha ocurrido y que todas aquellas personas que conculcaron derechos humanos, pues se... Bueno, pues Billy, el niño fallecido y ahí hay quien ha querido encontrar justicia poética también por coronavirus. De la situación derivada de la crisis del coronavirus, vamos a hablar por qué se abstuvieron el otro día cuando se propuso una prórroga del estado de alarma, cuando sus socios parlamentarios Esquerra votaron en contra. Sí, Euskal Herria Bildu, desde el inicio del estado de alarma se ha venido absteniendo porque nosotros, en primer lugar, creemos que hay medidas que son necesarias, que son muy necesarias para crear un escudo social ante esta pesadilla que estamos viviendo. Ahora bien, tanto el instrumento en sí del estado de alarma, tanto el modo en que se ha aplicado, en su modo más centralista y de mando único-exclusivo, teniendo en cuenta que se está aprovechando para la centralización e incluso la militarización, pues nosotros, apoyando algunas de las medidas o que creemos que pueden ser positivas en el plano social, no creemos que sea el instrumento más adecuado y somos críticos con la manera que se está poniendo en marcha. En cualquier caso, llamó la atención, ¿no?, que viendo el marcador, yo lo comentaba el otro día, lo comentaba nuestro compañero Juan Carlos Echeverría, viendo el marcador si es, no es y abstenciones, unas curiosísimas coincidencias, ¿se van a volver a repetir esas sumas? Pues no lo sé, ¿no? Ayer mismo escuchaba al representante del partido nacionalista vasco diciendo que el estado de alarma ya estaba caduco, que no tenía ningún sentido. Pues esta formación apoyó, por una cuestión de acuerdo esta misma semana, la continuación del estado de alarma. En política hacer previsiones muchas veces es complicado, iremos viendo, pero es cierto que cada vez son más las formaciones que le dicen al señor Sánchez que hasta aquí. Y el señor Sánchez que está aplicando lo contrario de lo que dice, cuando habla de consenso, de diálogo, de co-decisión, no es cierto, no es cierto. Y no porque lo digamos nosotros, ¿eh? Digo, ahí tenemos el posicionamiento de fuerzas catalanas y algunas como Esquerra Republicana y que antes mencionabas, ¿no?, que se habías tenido hasta ahora y debido a la cerrazón y a la falta de escucha del señor Sánchez, pues en esta última votación ha votado en contra. Y Sánchez, desde mi punto de vista, desde una soberbia y una arrogancia incomprensible, teniendo en cuenta que es presidente gracias a unos votos concretos de unas formaciones concretas, pues ha preferido ir a tocar la puerta de Ciudadanos que sentarse a hablar con Esquerra Republicana. O sea, yo creo que crea un precedente peligroso y además que le debilita al propio Sánchez. Él habrá hecho sus cálculos, él sabrá, pero desde mi punto de vista no es lo más acertado. No me va a decir que le ha sorprendido un movimiento así de una persona que tiene la bibliografía presentada que tiene Sánchez. Sí, es cierto que es camaleónico y que la hemeroteca no le hace un gran favor y que en los principios no son su máxima principal, pero que desde mi punto de vista en este caso lo debilita. Lo debilita ya que enfada una de las formaciones que posibilitó, a pesar de un millón de cosas, que esta persona fuera investida presidente y que ahora en este momento, pues vemos con una nebilidad aritmética, porque los números son los mismos, pues ha podido enfadar en primer lugar a su socio de coalición de gobierno, Unidas Podemos, y por otro lado, pues Esquerra Republicana de Cataluña, imagínense cómo está en este momento. Tras llevar semanas pidiendo dialogar, dialogar, dialogar al señor Sánchez, y él parece que escucha, pero no, finalmente aplica lo que le viene en gana, por mucho que hable de descentralización, de diálogo y de consenso. Si volvemos al pacto con el PNV para la prórroga, ¿alguna cosilla si parece que ha cambiado por parte del gobierno español? Y no sé si es una cosilla que les va a convencer a ustedes. Ayer escuchamos a la ministra Darias diciendo que no había ningún problema, o que no habría ningún problema para celebrar las elecciones pendientes al Parlamento Vasco en julio. Bueno, yo, y entrando al fondo, yo vi la enmienda del Partido Nacionalista Vasco, que ayer nos preguntaba, ¿no?, se sorprendía el señor Mediabía, ¿por qué nos habíamos abstenido? Pues yo creo que en esa enmienda había cosas tremendamente positivas para la sociedad vasca, que es que la desescalada sea organizada y se decida por comunidades. Yo creo que ya es hora de que esa recentralización acabe y se tomen las decisiones en su marco natural. Y luego vimos, dentro de esa enmienda, propuestas que, desde nuestro punto de vista, no son tan prioritarias o no es lo que urge o lo que está pensando la sociedad vasca, con más de 1.400 muertos en la comunidad autónoma vasca, en Euskadi. Pues vemos que en este momento hay un acuerdo para que se celebren esas elecciones. Y decía la señora Marías, pues con cautela, con prudencia, pues yo digo, ojalá, ojalá se den esas circunstancias. Yo digo, con prudencia, ojalá. Y luego hay otro debate, ¿no? Si se dan las circunstancias, ojalá que estemos en un estadio de normalidad y de vuelta a nuestra vida, ¿se pueden celebrar las elecciones en julio? Pues, hombre, cuando todo ha ido bien o todo ha sido normal, nunca se han convocado elecciones en julio. ¿Es la mejor fecha? Pues no lo sé. Yo me parece que no, pero tampoco voy a hacer de ello un caballo de batalla. No creo que sea ni la prioridad ni para convocarlo, pero tampoco para criticarlo. Digo, pues bueno, pues si son en julio, pues harán y ya está. Otro debate es, al igual que siendo una prerrogativa y siendo una capacidad del Endakari convocar las elecciones, es cierto que por la situación y por el drama que estamos viviendo, pues hizo bien el Endakari el llevar a una mesa de diálogo con el resto de formaciones políticas para de común acuerdo posponer esas elecciones. Desde mi punto de vista, recordando que es una capacidad del Endakari, pues hubiera visto quizás mejor que lo hubiera llevado a esa misma mesa y que hubiera sido entre el resto de formaciones, tanto de gobierno como de oposición, que se hubiera tomado una decisión con sosiego, tranquilidad y analizando los datos. Pero ya digo, si bien creo que no es la prioridad del debate, tampoco creo que debe ser la prioridad de la crítica. Le quiero preguntar por su incidente con, creo que fue la Guardia Civil cuando le pararon. ¿Qué es lo que ocurrió? Y luego lo que nos preguntamos algunos. Pero ¿cómo tiene el teléfono directo del Ministerio del Interior para llamar? Sí. Bueno, lo que me ocurrió a mí es una meta anécdota, pero es cierto que está habiendo un exceso. Ha habido prácticamente un millón de sanciones, está habiendo sanciones de modo arbitrario, desproporcionado y con abusos, no porque lo diga yo, sino porque lo está diciendo el defensor del pueblo, la abogacía, el Estado, organizaciones como el Ministerio Internacional. Y yo he llevado esto en las dos últimas semanas, en dos ocasiones, al Congreso. Y, de hecho, el miércoles pasado yo lo pregunté por este hecho al ministro del Interior. Y al día siguiente, cuando venía a Euskadi, pues me paró la Guardia Civil en varios controles. Pero ese fue el primero en la cabrera, en la subida a la Sierra de Madrid. Y tras tenerme retenido media hora, que como mucha gente sabe, si la Guardia Civil no puede detener a un parlamentario, pues mucho menos puede retenerle. Y después me comunicaron que me iban a sancionar por saltarme el confinamiento. Yo pregunté en base a qué. Me dijeron que ya me llegaría la notificación a mi domicilio. Y les dije que, bueno, que no hacía falta, porque iba a hacer uso de mi derecho a recibir una copia allí mismo, como tiene cualquier ciudadano. Y me dijeron que no, que durante el estado de alarma les habían dicho que no dieran copia. Yo ahí, en ese momento, ya me di cuenta que no era casualidad. Ya sabía desde el inicio que me habían reconocido. Y me di cuenta que esa serie de irregularidades eran más por quién era yo que porque hubiera una serie de errores concatenados. En ese momento escribí un mensaje al jefe de gabinete de la Secretaría de Estado que ante la segunda pregunta, como soy portavoz de la Comisión de Interior, y también lo era en el Senado, no es que le conozca de ahora, sino que le conozco de hace ya dos años. Y, de hecho, la mayoría de portavoces con los jefes de gabinete de los ministerios. Y ayer me llamaba otro para facilitarme un borrador de un real decreto que se va a aprobar. Tenemos trato continuo. Lo que sí se ha manipulado... Total, eso, ya, para resumir, que estamos fuera de tiempo. Total, que final medio feliz, pero hay muchas moralejas podemos sacar. Y lo de que fueron a por usted, pues... Bueno, sí, bueno, me reconocieron y quisieron imprimir eso de ve a quién manda aquí, y a nosotros nos da igual su credencial, sus derechos y la legalidad a que mandamos nosotros. Y, en último lugar, pues, bueno, yo llamé para que me dieran una copia de la sanción, ya que yo lo que quería denunciar es esa arbitrariedad y desproporción. No era un aviso tanto para que me incitara una multa que nunca habría llegado porque no me la podían aplicar. Bueno, John Niñarritu, seguiremos charlando. Un abrazo, cuídese. A vosotros y hasta cuando queráis. Besar cada vato.